FIRETRACK FIRETRACK Yeah Yeah Con un punto barro Lando en una roca Verde como rayo la puse rebota Yeah, esta vertida me gusta que sea mala Yo pensando si lleno otra copa Yeah, hueco pendecaos Como Gucci Mane Escriben notándome ese mixtape Yeah, que esta mala dice que decida Ya quiero secundarse el pueblo de USA Papi como las giceras somos reales Que mojo alcohol hasta que eso se canse Puta yo de las señales Uno no esta escuchando vulgares Pero en los piqueros la Reebok de Allen Yeah Aquí no estamos invisibles Dejamos el humo suelto pero no nos piste Esa nena sola de Vite, se que esto no va a chiste Yo la voy a explotar como los paquitaniers Ya quiero otros cuares, yo billetes y muñe papeles Le gusta mover los secretos como carteles Yo estoy pa' mi, pa' mi vida Yo quiero el mil y todos los mil hasta quedarme sin Ya ni cuento todas las veces que dejaste por ahí Ese culo con prenda interiores en colores como un price Desde que lo hice con la baby Eso esta 45 Yo buscando efectos con Reebok Y una hueca esta plotao Seguro son las 7500 Yo quiero el ticket dentro de la U-Tempo Programas para estar no identificado No compro con nadie mas no cuero Yo ahora estoy gastando cada vez que puedo Ese suelto con dos aquí en la U-T Y yo no pa' pelear como A-T Puta por tu cola me amanece Ya esa pia no ofende pero pensive Ya que yo andamos pro si fui volviendo Pin Caga en el bolso y yo el paso me despid Ya es llamada rapido yo como un til Ya pela con el diablo yo lo conocí Ya con un punto barro lo andando una roca Verde como rayo y la puse rebota Ya esta vertida me gusta que sea mala Yo pensando en si lleno de copa Yeah Busco pendecaos como Gucci Mane Yeah Escribe anotándome ese mixtape Yeah Que esta mala dice que decida Yeah Quiero hacer conocer pa' los USA Papi como las giceras somos liales Que mojo alcohol hasta que eso se canse Puta yo hago las señales Uno no esta escuchando vulgares Pero en los piqueros la Reebok de Allen Yeah Yeah We got it Y We got it D T T Y T T Y Y Y Y Y H Gracias.